Música Estamos en el paseo portuario de Bahía Blanca Saluda hija Vamos a conocer Caminamos aquí Guau 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 Mira caminamos aquí así Y después pasamos al 2 ¿Cuál es el 2? El Muelle Ministro Carranza Después pasamos al 3 Banquina de Pescadores Y después al 4 Y después estuvimos en el balcón Y acá no hay nada Hoy te llevaremos a hacer un recorrido Por el paseo portuario Ingeniero White Ubicado en Bahía Blanca Este paseo fue desarrollado Por el consorcio de gestión Del puerto de Bahía Blanca Para facilitar el acercamiento del puerto Con la comunidad Y se ha transformado en un lugar ideal Para el esparcimiento y la recreación Música Música Mientras se realiza el paseo Se pueden observar carteles informativos Con un repaso histórico de la ciudad puerto Comenzamos el recorrido por el balcón al mar Entrando al balcón Nos encontramos con dos vitas Una que formaba parte del primer muelle de hierro Y que representa el inicio del pueblo de Ingeniero White Del año 1885 Y una segunda que formaba parte de la ampliación del muelle En 1901 Cuando el muelle adquirió forma de T Aquí se puede observar desde las lanchas pesqueras artesanales Hasta grandes barcos ¿Te gusta el balcón al mar hija? Sí, me gusta Muchísimo Y no es tan hondo veo, ¿no? Acá no es tan hondo Bueno, realmente sí es hondo, papá Este es el balcón al mar Un mirador de cara al estuario Que permite contemplar el paseo de los bucas Por el canal principal Fue construido sobre el antiguo muelle de madera y hierro E inaugurado el 15 de noviembre de 2014 Desde el balcón Se puede tomar excelentes postales del entorno portuario Seguimos Y nos encontramos con el área de pescadores Donde pudimos ver des embarcaciones nuevas Hasta las más antiguas ¡Suscríbete al canal! Siguiendo con el paseo Te encuentras con el área del muelle La zona cuenta con sillas para contemplar el mar Y pasar una tarde agradable El paseo es muy lindo e impecable Para observar el movimiento del puerto Si estás en la zona y quieres hacer algo distinto Deseamos que te haya gustado el recorrido No olvides darle like Suscribirte Y activar la campanita No olvides también dejarnos tu comentario ¡Chau chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!